Perro viejo y triste muere feliz, póngale cuidado Esta es la historia de Edgar y su amado perrito Tintín Tintín y Edgar se amaban profundamente y pasa el tiempo y el tiempo pasa y Edgar y el perrito están viejitos ya pero resulta que a Edgar le da un infarto en el corazón y Edgar fallece y su perrito Tintín lo acompaña en su tumba muchísimo tiempo y Edgar ve desde su morición que el perrito estaba muy triste entonces él dice voy a volver para decirle que todo está bien y Edgar revive y Edgar revive y ve a su perrito nuevamente y el perrito absolutamente contento ve a su amo de tanto tiempo nuevamente en vida pero Edgar entiende que su perrito ya está cansado y le dice Tintín llegó tu hora también de descansar ve y descansa en paz y el perro viejo y triste muere feliz